Muy buenas tardes, tengo privilegio para quienes hablan, compartir esta ponencia de corte o enfoque eminentemente académico por cuanto el tema que voy a hablar, como pueden ver en el imagen, nos va a hablar de algo que voy a complementar posiblemente con otros profesionales que han hablado de observación, de interpretación ambiental, de conservación y todos estos temas que son concomitantes cuando hablamos de las aves o de la diversidad biológica. El Perú es un país privilegiado que tiene en su ámbito el 75% de las zonas de vida del planeta, basta eso para decir que nuestro turismo puede y debe diversificarse en función a los recursos naturales y culturales, de eso se va a tratar entonces esto y explicarles por qué razón he venido a hablarles, porque existe una necesidad de dar a conocer básicamente a la juventud y a la sociedad, que el Cusco y el Perú tienen una riqueza enorme en diversidad de aves y en diversidad general en la naturaleza. También promover en la sociedad nacional la valoración de la naturaleza peruana y su diversidad. Incentivar en la academia, en el empresariado, en los estudiantes, la diversificación. Bueno, yo he escuchado a varios expositores hablar de esto, de los emprendedores, y yo creo que ahí radica el éxito del crecimiento de nuestro turismo. Conjolidar el aviturismo, el biowatching, como nuevo segmento de turismo especializado, hecho que se está dando después de la pandemia del COVID. Y sobre todo, alentar a todos los estudiantes del turismo y potenciales empresarios a buscar la especialización y a invertir en nuevos emprendimientos sustentados en la diversidad biológica. ¿Y por qué el título de esta ponencia? Porque necesitamos hablar de diversificar la falta. Porque es necesario conocer el Perú como uno de los países mega diversos del planeta. Tiene 84 zonas de vida de los 117 existentes. Es urgente promover y consolidar el aviturismo como un nuevo segmento de mercado. Y es necesario especializar a nuestros profesionales, ¿no? Y sobre todo también por la necesidad de generar el bienestar en las zonas rurales. Son problemas o enfoques sociales, económicos, que muchas veces cuestionan al turismo en su rol de beneficiario de la sociedad. Porque a veces se enfocan en determinados lugares, pero cuando salimos al banco, a veces no lleva ese complemento social. Este es un mapa del Perú, ¿no? Y normalmente se utiliza como un pancleto para ver qué cosa vende el Perú. Y cuando vamos a vender, sí puedes. El turismo es un producto que se compra y se vende, todo el mundo lo sabe, particularmente nuestros empresarios. Y como pueden ver, en cada casillero está el atractivo principal de cada destino turístico. Entonces, si analizamos el producto turístico peruano, vamos a ver pues qué es la suma de atractivos y servicios que ofrecemos, ¿no? Como país, como región. Y entre los productos turísticos más demandados, está Cusco y Machu Picchu, obviamente, como una unidad inseparable. El Valle de Sarrago, los Incas, el Valle de Son. Dentro de los otros destinos, Arequipa, Colonial, el Valle del Colca, en la parte natural, Trujillo, Chancham, Chiclayo. Y como vean, siempre, la mayoría de los atractivos que se ofrecen en estos lugares es del componente cultural. Lo cual nos está sesgando a decirle que a través de las generaciones que ha tenido desarrollado la actividad turística, ha enfocado el desarrollo turístico en la riqueza de este patrimonio. Pero es un país, ¿no es cierto?, integrante de lo que ha sido el Tawantinsuyu. Y junto con los países, hermanos, somos ricos en patrimonio cultural. Pero tal vez por ignorancia o por dar priorización a la parte cultural, hemos dejado la parte natural. Entonces, vienen los momentos en que la gente tiene que abrir los ojos y decir, oiga, estamos vendiendo lo mismo. Pero si tenemos tanta cosa, ¿por qué no diversificamos nuestros productos? Y ese es el enfoque. Entonces, miren, por ejemplo, si analizamos el producto más vendido del Cusco, que se llama el Cusco tradicional, cuatro días, tres noches. El primer día, la exclusión combinada. Ciudad, grupos arqueológicos adelaños. Nada de naturaleza. Segundo día, Valle Sagrado, Pisa, Ollanta, Chinchero, grupos arqueológicos, museo, artesanía. Tercer día, Fulde y Machu Picchu. Y nuestros días, excelentes profesionales, explicando todo lo que es cultura, pero ciertas falencias en la parte natural. Y no olviden que Machu Picchu es el atractivo, yo diría, más importante en el Perú. Que está construido en un entorno totalmente natural. Uno de nuestros arqueólogos más famosos, el doctor Chávez, valió en ese área. El 80% del valor de Machu Picchu lo representa la naturaleza. El 20% de los grupos arqueológicos. Entonces, si tenemos esa visión, ¿por qué aprovechamos solamente una pequeña parte? El cuarto día estamos retornando. Y ahora, a ver, analicen ustedes qué cosas hemos visto de naturaleza. Casi el 90% de este paquete es culturalista. Entonces, veamos el análisis. Machu Picchu es el sitio de patrimonio natural y cultural designado por UNESCO. Pero miren el aprovechamiento turístico actual. El componente natural lo estamos aprovechando en un 10%. El componente cultural lo aprovechamos casi un 90%. Y eso está integrado no solamente por la yacta de Machu Picchu, sino por todos los grupos satélites que conforman lo que ha sido esta enorme construcción. Entonces, en resumen, en imagen, esto es lo que aprovechamos turísticamente. Porque la cima del Huayna Picchu ni siquiera vamos tanto atrás que hay grupos arqueológicos, el templo y la luna, etc. Y la yacta. Y la naturaleza. Fíjense que Machu Picchu está construido en un entorno, pero súper, súper natural. Y no hay, yo no exagero cuando les digo, si hay más de 3.000 agencias de viajes operando Machu Picchu, no hay más que uno o dos que se han preocupado con naturales. Entonces, lamentablemente un emprendimiento que esté en esta quebrada ha sufrido las consecuencias de los últimos huayos y no hay más que uno ha sido afectado. Entonces, concluimos que la oferta turística del Perú, particularmente en la región del Perú, es mayoritariamente cultural. Mayoritariamente. Entonces, ¿qué nos toca por hacer? Y en esto, obviamente, los colegas, guías de turistas, tienen que coaguar al Estado. A veces el Estado, porque ese Estado, se enfoca en determinada cosa, pero no recibe el apoyo de los actores sociales que están en el campo confrontando este tipo de cosas. Entonces, nos toca, señores, mejorar la visión de la diversificación de la oferta turística. ¿Con qué productos? Y yo no lo digo yo, lo han dicho las consultoras que han hecho estudios para el gobierno peruano. Como Monitor Company, GK Minusetur, Chechi Company, Copesco, son proyectos especiales, han dicho que el Perú, señores, tiene que diversificar su oferta turística. ¿Y eso por qué? Porque todos sabemos que el turismo es transversal a todos los conocimientos. Y es tratable de representar en este esquema toda la relación que tiene la actividad turística con todas las ciencias. En un momento, el guía de turistas es arquitecto. En otro momento es antropólogo. En otro momento es biologólogo, etc. Porque la necesidad de aplicar un determinado atractivo necesita este tipo de conocimientos. Por eso es que la profesión del guía de turistas es realmente complicada. Y si uno no tiene la vocación, difícilmente va a poder desarrollarse exitosamente. Hemos visto, por ejemplo, los aportes de la delegación del país hermano de Chile. ¡Qué maravilla escuchar en qué niveles de avance está la profesión de ser guía de turistas! Por eso es que tenemos que analizar la ecología en este caso. Retrocedo vivo, he podido dar un enfoque de analizar cualquiera de estas otras. Pero hablamos ahora de ecología por una sencilla razón. En estos tiempos se está hablando mucho, pues, desde el año 81 del ecoturismo. ¿Qué es ecoturismo? Simplemente es una mezcla de ecología y turismo. Y la ecología, según los espartos, ¿no? En 1866 todavía dijo que es la ciencia que estudia la estructura y funciones de la naturaleza donde el hombre y los seres o los elementos novios intercambian materiales y energía. Si partimos de ese principio, entonces nosotros como humanos nos colocamos en un medio ambiente del cual recibimos todos los beneficios. Entonces, juntemos, señores, ecología y turismo y vamos a tener una mezcla que nos va a llevar a entender que la ecología, pues, es una ciencia que importa a toda la humanidad. Y el calentamiento global, pues, afecta a todos, ¿no? Los problemas climáticos, las emisiones de gas, todos eso nos afecta. Pero el ecoturismo, por otro lado, para llevarla a cabo, requiere de ambientes sanos, con bastante diversidad biológica, flora, fauna, etc. Entonces, se convierte en un aliado eficiente de la conservación. Termina esta diapositiva con este texto que dice, no cabe a un profesional turismo hablar de ecoturismo sin conocer la ecología. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con agroturismo. Oiga, ¿cómo voy a guiar algo en el campo si no sea algo de los principios de la agronomía? O del genoturismo. ¿Cómo voy a explicar a mis pasajeros cómo son las formaciones o la estructura terrestre si no sé nada? Y así seguirán apareciendo otros tipos de turismo, porque ustedes saben, eso viene de los dos cosintreverencias de la agronomía. Y esta fotografía nos habla de la tendencia actual post-COVID. Hemos aprendido y estamos acostumbrados acá al turismo masivo, el turismo de playa, que es muy banal, etc. Incluso lugares como Machu Picchu tienen alta concentración de visitantes. Imagínense, 4.000 turistas en Machu Picchu sin montaneamiento. Es mucho, señores. Estamos discutiendo capacidades, carencia, tipo de cosas, y hasta ahora no nos ponemos de acuerdo. Pero no estamos pensando en el daño que también podemos producir a un monumento de piedra. Imagínense si eso lo trasladamos a un ambiente natural. Entonces tenemos que conocer exactamente las consecuencias de un turismo planificado y el no planificado. Y esta fotografía, que no es más de los años de antigüedad, nos muestra ya la nueva tendencia. Estos son guías, intérpretes ambientales, de diferentes países, en un evento parecido este, en que han venido acá, a Namún, a toda la Amazonía cosqueña, a capacitarse en conservación de hadas. Entonces, hablamos de ecoturismo como una actividad responsable con el ambiente, que promueve la conservación de los recursos naturales, entendida la conservación, con un uso racional, planificado, sustentable, que produzca escaso en lo posible mínimo impacto ambiental y cultural, pero que al mismo tiempo involucre a la población, generalmente a la población rural. En todo caso, quiero que escuchen esta... Este vídeo de Héctor Sebaño Lascureín, llamado globalmente el padre del ecoturismo. Estamos con el arquitecto Héctor Sebaño Lascureín. Una breve palabra, por favor, acerca del significado del ecoturismo de Corel de Sánchez. Amigos y amigas de la provincia de Bó, la cultura 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 de Bó. El ecoturismo tiene un papel importantísimo en la cultura, el presente y el futuro de Bó. Ustedes tienen, como decía el maestro Jorge, una combinación de patrimonial natural y cultural de su vida. El ecoturismo, el que practica el ecoturismo ecoturista, es sinónimo de la parte del ámbito de la naturaleza, lo que es que a veces naturales no lo tengan sin perturbar ni apreciar y disfrutar de lo extraño de otros programas culturales que van a establecerles. Entonces, me invito a que yo tengo un papel importantísimo que acuerda en el ver del día y que se convierta en una prioridad y a todas las áreas del gobierno y el sector académico y el sector social y popular. Entonces, yo me llamo el ecoturismo y cargando. Muy bien, si eso lo dice este profesional que ha globalizado este concepto y que todos los países en alguna medida aplican este concepto, pasamos a la diversidad biológica. Y para esto tenemos que prestar un nuevo conocimiento de la biología y aplicarlo al turismo. Entonces, la diversidad biológica se refiere al conjunto de genes, especies y ecosistemas. Y en turismo particularmente aprovechamos las especies y los ecosistemas porque ahí está concentrada toda la flora, la fauna, la diversidad paisajística, geográfica y lo que ustedes quieran. Y entonces, en ecología, tratamos, al menos desde mi punto de vista académico, toda esta parte, ecosistemas, medio ambiente, flora, aún, etcétera, que es imprescindible que sea asumido por los profesionales que se desempeñan como guías de intermedio. Y en turismo, propiamente dicho, tenemos que analizar al turista la motivación, el dinero, el tiempo libre y los servicios. Si alguno de estos elementos no está, el turismo un poco que laquea o no se cumple, hasta puede llegar a no existir, porque el turismo estructurado nos lleva a esas escenas como esta. Veamos ustedes, en Arequipa, el cañón del Polka, ofrece este panorama. Entonces, tenemos un tipo de fauna altamente globalizada en cuanto a oferta turística. Arequipa es una ciudad colonial maravillosa y en el ámbito rural tiene este escenario, que aprovecha la existencia del cóndor andino, pero con niveles de alta participación. Miren ustedes, los turistas están marcados en esta parte y hay cóndores que se posan a no más de 30 metros. Hay una convivencia entre el turista y estos animales, entonces hay una especie de familiarización. Estos cóndores no temen a la gente. En una oportunidad yo vi que aquí había como 300 turistas, aparecieron los cóndores y empezaron a aplaudir. Yo creo que había una observación, ya les pensé que iban a aplaudir, pero los cóndores están acostumbrados a la gente. Pero hay otros lugares como en Cusco, en Cialcóndores, y lamentablemente por no hacer estudios de la etología, es decir, del nivel de soporte de estos animales a la presencia humana, lamentablemente han escapado. Entonces, ver ustedes como una especie en particular se convierte en atractivo local y sostiene un desarrollo turístico del cual dependen hoteleros, agentes de viajes, artesanos, restauranteros. Entonces, la fauna viene a cumplir un rol tan importante en el desarrollo turístico y eso es lo que a mí particularmente me hace inspirar que la naturaleza tiene que ser necesariamente aprovechada previo a su calificación. Y si no lo hacemos con estudios previos, profundos, en los cuales tengamos que involucrar a ecólogos, a biólogos, de otro tipo de profesionales, lamentablemente podemos llevar este tipo de atractivos, digamos, a niveles quizás de su destrucción o su desaparición. En todo caso, ver ustedes que los cóndores, en el caso del cóndor, son un tremendo atractivo turístico y sustentan, como les digo, toda una actividad globalizada que correctamente planificada es muy beneficiosa a diferentes niveles de la población. Entonces, dentro de este desarrollo, no solamente podemos hablar de lo que es la observación de la región, sino miren ustedes, hay turistas que están viniendo a nuestra Amazonía a ver solamente mariposas, a ver solo mamíferos, o reptiles, apos, culebras, botánica en general, orquídeas, y hablando de orquídeas, hay una publicación maravillosa, las orquídeas de Machu Picchu, acá afuera en un colega nuestro, observación de hongos, zafanes, fotográficos, o el llamado ecoturismo de interés específico, gente que viene solo a ver picapoles, solo a ver hormigas, solo rapaces, solo tangarras, y eso está hecho, o se define, por la demanda específica, obedece a los gustos y preferencias de la gente, que cada día son cambiantes en función a la publicidad que presentan en los destinos turísticos. Entonces, cuando hablamos del nexo entre la naturaleza y el turista, no podemos dejar de pasar desapercibido a este actor social, el guía naturalista o el intérprete ambiental, que viene a ser lo mismo. Es decir, la información que da el guía de turistas va más allá de eso, simplemente de eso y pasa a lo que es la interpretación, quiere decir, llegamos a un momento en que tenemos que interpretar los fenómenos que ocurren en la naturaleza, pero con una perspectiva totalmente científica. Entonces, el ecoturismo en ese sentido no es un tipo de turismo más, es un aliado de la conservación que tiene el siguiente desarrollo. El objetivo de los que desarrollamos turismo es, primero, hablamos de turismo, en este caso vamos a hablar de ecología y ecoturismo, y estamos hablando ya de una forma muy particular que es el ecoturismo. Pero para que haya ecoturismo tenemos la necesidad de cortar un área natural con mínimos niveles de impacto. Dentro de eso, vamos a aprovechar, no hablamos de explotación en turismo jamás, porque no explotamos absolutamente nada, aprovechamos lo que nos da la naturaleza o lo que nos dejaron nuestros antepasados. En este caso hablamos de diversidad biológica en todos los contenidos, aplicamos la técnica de la interpretación ambiental y tenemos que tener como meta lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes. Y si eso es así, con todo ese conocimiento llegaremos a lo que es el turismo sostenible en todos sus aspectos, sea cultural, sea natural. Y esto es el esquema que nos muestra lo que tenemos como realidad nacional y también regional. En la parte cultural, miren ustedes, ya tenemos consolidados los productos sustentados en grupos arqueológicos, museos, folclos. Pero nos toca trabajar, turismo y naturaleza, en estos tres segmentos, que no lo digo yo si no han hecho los consultores, ecoturismo con todos los segmentos, aventura igual y turismo rural, que son los tres segmentos que actualmente se están desarrollando en el Perú de manera sostenible. Pasamos a un segundo estado, hablamos de la evolución histórica. Así como hemos hablado del turismo cultural, hablamos ahora del turismo de naturaleza orientado al segmento de observación de alas. Y como ven en la imagen, nos muestra a un hombre primitivo haciendo las pinturas corpestes de su entorno. Y con eso simplemente nos podemos dar cuenta de que el hombre, desde los inicios, ha interactuado con la naturaleza y nos ha aprovechado. Entonces, si hablamos de los antecedentes, vamos a ver que desde las culturas pre-incas e incas, etc., aprovecharon de diferentes formas la diversidad biológica, particularmente de las aves. Pero en el siglo XVII, ya en Europa, el obispo Martínez Compagnon empezó a pintar las aves de su entorno, considerándose eso el primer aporte que podamos dar a los biólogos de cómo eran esas aves en ese tiempo. Pero a partir del siglo XIX, empiezan las exploraciones en Sudamérica. Y empiezan, por ejemplo, con estos franceses, el señor Alcides Saláez, Dorminí, Castanó, etc., que vinieron al Perú. Entre el 838 y el 42, miren, está Motshudi, hay muchas especies que llevan los apellidos de estas aves, por ejemplo, ¿no? En el 62, está Tarzanowski, Branicki, Salman, y así sucesivamente vamos avanzando y llegamos hasta estos tiempos en que ya en 1970, los estudios ya son retomados por las universidades y en el Perú, por ejemplo, se consolida el Museo de Historia Natural. Todos estos estudios han tenido mayoritariamente un corte inminente en el ideológico. Pero, ¿cuándo entra al mundo el turismo? En 1901, el señor Celus publica este libro, que dice Observación de Aves. Yo diría que es el punto de partida para que la gente abra los ojos y diga, oiga, qué maravillas tenemos. Llega una época en que muchas aves, particularmente aves del paraíso, pica, flores, y esto de plomaje bello, eran exterminados por razones de moda o de colección. Y eso llevó a la extensión a algunas ejércoles. En el siglo XIX se creó la Sociedad Autobonqué, que actualmente es una de las principales promotoras de todo esto, que es la observación de aves y la conservación de la diversidad geológica. En el siglo XIX aparece la primera agencia de viajes, Hornet Holidays, ¿no? Y luego empieza a promover la visita a lugares donde podían observar aves. Y finalmente, ya en nuestros tiempos, el doctor George de Dorio, que es un médico, ha publicado el libro más grande sobre aves que existen, Aves del Mundo. Y así, en estos tiempos, gracias a la tecnología, a los transportes, esta especialidad viene creciendo, ¿no es cierto? En razón a lo siguiente, ¿por qué hay interés en conocer aves? ¿Por qué los rostros y preferencias de la gente se están diversificando? Ya les había dicho, ya salimos de lo cultural, de las playas, la gente quiere estar en la naturaleza. ¿Por qué existe un mejor conocimiento en la naturaleza? Gracias a la tecnología de la comunicación. ¿Por qué las tendencias del consumo de los productos turísticos están ampliando? Eso es un aprendizaje post-COVID, por ejemplo. ¿Por qué existen empresarios especializados en medios naturales? Porque las políticas de conservación de nuestros sectores responsables se están mejorando. Estoy hablando del Ministerio del Ambiente, de Proamperú, del Ministerio de Cultura, etc. Y existe también una clara visión del apoderamiento racional de la universidad geológica por los diferentes actores sociales. Y también la gente desea experimentar directamente con la naturaleza. Y también la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos cuando salimos al campo. ¿Y es posible desarrollar el ecotelismo en el Perú? Miren la respuesta, sí, enormemente. No lo digo yo, lo dice todavía el doctor Andonio Bracho, con nuestro primer ministro del Ambiente. El Perú es uno de los 17 países mega diversos del planeta. El Perú tiene 11 corregiones, 84 zonas de vida de las 127 que tal edad transformada. Más de 25.000 especies de flora, 4.200 de plantas nativas. Tiene más de 5.000 especies de fármacos ingleses. Y lo que más nos interesa, miren, a la fecha tiene más de 1.834 especies de aves. Y así vamos entre pines, anfibios, etc. Ahora creemos que en el último Global Big Day, que es un evento en que todos los países salen a contabilizar las aves mundial, pero ocupó el primer lugar a nivel mundial, seguido de Colombia, al margen de estas competencias anuales de Colombia, pero lo importante es que tenemos esa cantidad y tenemos que aprender a planificar su uso racional. ¿Y quiénes intervienen en este desarrollo de la gestión, de la virtudismo? La academia. Todos los días que están en este Congreso son realizados de instituciones educativas, tienen el rol tan importante, ¿no?, de los centros de formación. La empresa privada, nuestros empresarios, nuestros agentes de ideales, nuestros ojeleros especializados, coartigan en este crecimiento del Estado mediante la formulación de políticas. Gracias a todos, en el Perú ya teníamos un Ministerio del Ambiente, un sistema de áreas protegidas muy eficiente, y también el poblado local que pasa a ser observador pasa a ser actor. Y finalmente, el ecoturista, sin cuya presencia no estaría en trabajo. ¿Y cómo se realiza? Yo, digamos, abundaría en muchas cosas, pero esta es la forma de cómo nuestros pasajeros salen al campo a disfrutar de la naturaleza observada de eso. que en su ejecución es diferente al turismo cultural, que realiza sus viajes en ambientes urbanos y cariños y museos. A partir de ahora, les voy a hacer un pequeño muestrario de la singularidad de la rifauna en la región Cusco. Pero para eso, no puedo saltar inmediatamente a Cusco sin hacer una visita o un análisis de lo que previamente necesitamos conocer para esto. Tradicionalmente, en el colegio nos han enseñado que el Perú solamente tiene estas tres regiones naturales. Costa, Sierra y Sierra, pero analizando, introduciéndonos más ahí, vamos a ver creadores que ya van clasificando en más. Pulgar Vidal nos dice que tenemos este tipo de pisos ecológicos desde el mar hasta la cordillera más alta. Pasamos, el doctor Pratt nos habla de ecoregiones. 11 ecoregiones que involucran el mar, el mar frío, la corriente peruana y demás. Pero, si entramos a un análisis mucho más profundo, tenemos que hablar de el doctor Leslie Godrich, que usa esta clasificación que yo diría global, la más utilizada por el respirador y teólogos. Y miren, lo importante es que nosotros conozcamos todo esto porque es el sustento sobre el cual nosotros nos vamos a necesitar. Entonces, el Perú, al ser un país rico a nivel mundial en especies, bueno, sustenta emprendimientos que con seguridad van a ser exentos. Rápidamente pasamos a ver a desde la costa, el norte y el centro del Perú. Y he mezclado, precisamente esto por razones de tiempo, las especies, yo diría, más carismáticas que normalmente podemos ver en este tipo de salidas. Y para eso viste a un manbrales, humedales, litoral, costeño, y vamos a ver todo este tipo de especies. Entonces, ¿cuál es el reino? Así como los guías son expertos en el conocimiento de todo el patrimonio cultural, tienen que serlo en la parte natural. Un guía debe conocer, por ejemplo, cada pintura de un museo. Exactamente esto pasa acá porque solamente cambiamos de escenario. Entonces, eso nos hace guías mucho más logísticas, mucho más completos en nuestro conocimiento y capaces de describir cada una de estas especies. Y miren que el norte brinda como crees la Amazonía. Y las especies pasan de un ecosistema a otro y nos brindan este tipo de escenas. Y vean ustedes este pequeño video, que es impresionante, que está precisamente en la parte norte donde empieza el Tumis. La isla de los pájaros es un lugar de destino turístico realmente fantástico por la cantidad y diversidad de aves. Es decir, turista que va a este lugar queda impresionado por la cantidad, la calidad y la facilidad con la cual podemos ver todo este tipo de pago. Entonces, ¿cómo no decir que cada país, en lo que tiene de naturaleza, puede generar desarrollos ecoturísticos realmente impresionables? Y seguimos en los humedales, pantanos, lagunas, manglares, ¿no? En el cual ustedes pueden ver todo este tipo de especies. Especies tan raras, por ejemplo, como el pato cristal. Miren ustedes esta especie. Entonces, así como los turistas que visitan Machu Picchu o la isla de Pascual se quedan maravillados de las construcciones, igualmente en diversidad geológica los aventuristas quedan realmente impresionados de este tipo de situaciones. ¿Por qué? No son frecuentes, pues. En todo caso, a esto le llamamos la diversidad de fauna. Y solamente en pica flores, más o menos a nivel global de 300 especies, el Perú tiene más o menos 133. En nuestra región tiene casi la mitad de eso. Entonces, solamente con especializarnos en algún tipo, en alguna familia, pues yo creo que ya tenemos asegurado prácticamente el aspecto de formación. Hay de hecho, se aspira a las realidades que podemos encontrar en un ecosistema común. Toda vez que hay mucha gente que por primera vez no ve. Cuando uno ve por primera vez, es un laica para mí. Como me ocurre cada vez que no voy al campo, siempre hay la posibilidad de encontrar alguna otra especie que no habíamos visto en nuestras comunidades caminatas, con turistas, con estudiantes o lo que quieran. Entonces, nuestro litoral costeño nos muestra este tipo de escenas. Plagueros, gaviotas, rayadores, etc. Todo esto es propio del litoral costeño. Desde el norte hasta la zona austral de Chile, la costa está llena de estas especies. Entonces, ¿por qué no diversificar nuestros objetos y la naturaleza normal? Ahora entramos para terminar entonces lo que ocurre en nuestra región. Cusco está considerado como un centro de la diversidad biológica andina y amazónica por una sencilla razón. Si se fijan en el mapa de la región, más del 58% es Amazonía. Pero para el común de la gente, pues, pues, es más ande, es más sierra, al igual que Puno. Puno también tiene 60% de su territorio, que es Amazonía. Entonces, si juntamos estas características, no sé, o sea, ecológicas, vamos a tener, pues, unos resultados realmente increíbles. No, la caracterización ecológica, entonces, va bien. Desde más o menos 200 metros sobre el nivel de mar, subimos casi hasta 6.000 metros del terreno, esos nevados, manzales, el afangante, el saltantay, etc. Y, y algo más, tenemos 5 provincias andinas amazónicas. En estas provincias, tranquilamente podemos encontrar altos, elevados a altas montañas y también el llano amazónico, con toda la diversidad de pisos ecológicos que ello implica. Es más, la cordillera de los Andes, en el territorio de Justiño, es más ancha que casi en todo el resto. Tiene tres cuencas geográficas, Mecanota, Poema y Mapache. Tenemos Cañones, La Pulima, Cinectambo, Torontoy, Pongo, Maenite, Pongo. Y tenemos en Cercadea, el glacial más extenso del planeta. Tenemos áreas protegidas, Emanú, Otici, Megantoni, Machu Picchu, Machiguenga, etc. Y en Cartera, en nuestro municipio local, 12 proyectos para áreas de conservación. Y además, ya van a desayunar, pero tenemos formaciones vegetales diversas, desde Matorrales, desde Pajonales hasta Selva Baja. Eso nos muestra que es una riqueza increíble, porque el Cusco es Ande, miren ustedes, este parecía beguísimo, hacia el Valle Sagrado, los Incas. Y también nuestros bosques nublados y la Amazonía, con su proyección hacia los llanos y ventajas. Y este es el Pongo de Maynique, para entrar al Papo de Bamba y de ahí, a la Selva Baja. Entonces, para que vean ustedes esa diversidad, vean este muestrario de especies. El ave y la de Pia, el máximo representante de lo que son las papas. Tan espectacular es el picarro, el pico de espada, que a veces se da en lugares muy localizados. El gallín de las rocas, el pato de los torrentes, aves representativas por dentro de lo que son las matrimonias. Y cómo no hablar de nuestro condorandino, que está catalogada como especie en periodo de extensión. Y como ven, vamos a ver este enredito, que lo he tomado en Cholta, acá en Lima Tambo. Aún no he venido en la ciudad de Cusco. Podemos ver estas escenas. Una madre alimentando a su dicho, que es un polaco, nos muestra pues la forma del comportamiento. Todo esto entonces, señores, es obligación de los guías, de los tesamentales, cuando hacerlo, administrarlo y complementar a la parte cultural. Este lugar, que se llama Cholta, no está a más de 50 kilómetros en línea directa de Machu Picchu. ¿Y quiénes conocen Machu Picchu? Conocen que ahí hay lo que se llama el Templo del Cuantor. Quiere decir que hubo una relación directa en el conocimiento de los Injas, con la importancia que tenía el cuantor. Al cual, ya me he hecho una especie de deidad. En Machu Picchu existe un lugar, que según los historiadores, pues es lo que le llaman el Templo del Cuantor, para darles pues homenajes, el acto tutelar de los Andes. La Cúcula Guayatita, que también es propia de nuestros Andes, porque es el símbolo de la fidelidad. Estas aves se emparejan de por vida. Y, lógicamente, proyecta una enseñanza de fidelidad a la sociedad humana. Porque dicen los campesinos que cuando fallece la hembra o fallece el macho, la pareja también fallece de pena un poco tiempo. Pero esto es una enseñanza de solidaridad familiar, de coherencia, de existencia. Que muchos humanos a veces dejamos pasar de ese sentido. Pero sí, hay muchas cosas que aprender. Y como pueden ver, en variedad solamente de la familia de los anáquidos, papos, que he tratado de agruparlos, que en turismo no solamente se puede ver, esto sustenta actividades, por ejemplo, como el turismo ecológico, para hacer safaris fotográficos. Y el safari fotográfico no es otra de la licencia, sino una copia de lo que se ha hecho en el África, como safaris cinegéticos, donde la gente iba a cazar, a matar animales, por su placer. Pero que ahora ha sido reemplazado por el safari fotográfico, gracias a la actividad turística. Porque en vez de tener un animal disecado, pues lo vamos a tener en un museo sinónico, que nos vamos a llevar a la casa. Son granos recuerdos, fotografías, todo esto que está ahí en el campo, esperando que todos nosotros podamos visitarlo. Y hacer con nuestro conocimiento y satisfacción de cada uno de estos ejemplares, pues un atractivo ecoturístico. Vean ustedes qué tierna es esta escena. Y cómo en el momento necesario nosotros tenemos que explicar cuál es la razón, cómo es que se reproduce, cómo se comporta en su ambiente, en su hábitat, por ejemplo, el picaflor más grande del planeta, el paragón afilas, que es propio de todos los artistas. En este caso, hemos registrado a una madre alimentando a sus pichones. Esta simple escena nos puede tener horas y horas hablando de ecología, de biología, de antropología, dependiendo del enfoque que le vayamos a dar a la época. En picaflor solamente vamos al baile cerrado y vamos a ver un pariente espectacular picaflor, pico de espada, que ha tenido una coevolución con las plantas turbulares. Es decir, ha adaptado su cuerpo, el tamaño de su pico, al tamaño de las flores. Estas flores, que son tubulares largas, necesitan de polinizadores de este tipo. Entonces, vean ustedes, que si desaparece el picaflor, obviamente va a desaparecer la planta. Y esa es la relación de dependencia que tenemos. Y por eso es que es importante conocer el rol que cumple cada uno de estos animalitos en la naturaleza. Este tipo de pequeños videos que pasamos acá tienen la finalidad de concientizar al público que observa de la importancia que representa no solamente para la actividad turística, sino para la conservación y el mantenimiento de nuestros ecosistemas totalmente sanos proyectos que a la forma de conservarlos nos pueden generar ingresos económicos. Entonces, yo creo que es de sentido común nada más saber aprovechar este tipo de escenas para que todos podamos convivir de manera armoniosa a los seres humanos. Y hay más especies totalmente interesantes que podemos observar en nuestro medio ambiente. Vienen solamente en una fase, ¿no? Diferentes tipos, tamaños, canidades, ecosistemas, ¿no? O este cóndor que es el equivalente al cóndor antino pero es amazónico. El rey de los opilones, el cóndor de la selva. Y ahí están sus vasallos organizados. Entonces, tienen ustedes la relación de armoniosidad que existe en la naturaleza e incluso entre cajoneros. La gente no ve como al lado a los cajoneros pero si analizamos el rol que tiene son mucho más importantes que otras. Evitan la presión de epidemias, enfermedades con animales muertos. Entonces, tienen un rol eminentemente beneficioso para el ambiente y para la sociedad. Entonces, se dan cuenta lo importante que es entrar al conocimiento de cada una de estas especies para que podamos desembolgarlo en el aspecto informativo con conocimiento que tal. bien, entre las frases nocturnas, lechuzas de los cancanarios, el gran búho con nudo a la lechuza de los amenales o este búho se llama la lechuza de que tiene rangos de distribución muy limitados. Acá en la región podemos encontrar en el valle de la Curima o en la zona de Mollepat, pero en lugares muy, muy escasos de ver, ¿no? Igualmente, la pampa acá, la lechuza que anuncia para mucha gente la muerte, pero, digamos, son interpretaciones que hacen este búho que ocasionalmente nos visita, esto ha sido registrado acá en el Cusco, en el Bocantar, ¿no? Puesto que está en el Bocantar cerca de nuestra región, las sotacabras, pica flores de diferentes especies, tangaras, el mundo de las tangaras es otro mundo maravilloso de colores, de cantos muy agradables al oído que despiertan, pues, nuestro sentido de apreciación, lo que es la maravilla de la creación, los pájaros carpinteros, los diferentes tipos o especies de garzas, en cuanto a los gorros, en cuanto a los gorros, hay muchos gorros especies, vean ustedes lo importante que es una coifa, las coifas, hablando de el nivel de queratización, tienen que requerar tres, porque no existen poemas en el nuevo lugar de la planeta, existen en determinados países, y en organizaciones muy especiales, y según el doctor Charlemann que los ha estudiado, comen acilla para aliviar sus problemas estomacales, a veces comen frutas que les producen acidez para manifestar estomacal, y por esa razón, según los investigadores, estos animales que ovo, incluso maníferos, consumen este tipo de mineral lo que les va a aliviar los problemas, en el momento que los ha estudiado, es la estructura, la composición de una cólima, y en este caso, solamente una, cuatro especies, por ejemplo, pero hay cólimas mucho más espectaculares, a donde acuden los guacamayos, y luego por turnos van apareciendo otras especies y en conjunto constituyen un atractivo realmente de generar y de intercambio. Tucanes, tanto de selva baja, de selva alta, de bosque nublado, de audíces, etc., y mucho más. Yo me pasaría dos horas, tres, mostrándoles cosas, pero creo que para muestra es suficiente. Conclusiones. El Perú es un país megaveloso, aún poco conocido en el aspecto natural y de diversidad geológica en el contexto del comercio turístico internacional. La región cusco es un hot pot de diversidad de vida silvestre. La potencialidad de su diversidad de joven y clora sustenta el desarrollo de nuevos segmentos mercados. Lo estamos viviendo en este momento. El producto turístico peruano está integrado mayoritariamente por componente cultural, pero paulatinamente se vienen incorporando otros atractivos naturales que en mejor plazo constituirán un producto integral capaz de competir con otros delcanos. La observación de aves es la actividad ecoturística que mayor crecimiento demuestra a nivel nacional, de hecho altamente beneficiosa para el desarrollo del turismo, la diversificación de la planta y la inclusión social. Finalmente, los guías de turista en el Perú y en todo el mundo son los máximos representantes de la cultura, la naturaleza del conocimiento ante el mundo. En ellos recae el prestigio y la calidad de los servicios turísticos que ofrece el país ante el mundo. Y quiero terminar con esta cita que dice el manual para guías naturalistas ¿no? Usa Info Colombia. El guía naturalista se asemeja al antiguo líder de una trilócrita. Sobre su figura reposa la tranquilidad y la protección de todos y en él se fijan las miradas cuando se divulga el camino. A él se acude cuando hay incertidumbre y él es quien abre y cierra la conversación en torno al reto. Ser guía es un honor y un deber de cara a lujo. Y finalmente el conocimiento es compagno y crece grande y robusto cuando se le nutre con el abono del constante estudio. Un abrazo fraterno abro los lenguas. Muchas gracias.